¿Sabés lo que pasa Martín? Que uno llega un momento que ya está cansado de hacer búnker de droga, delincuentes baleados por la calle, entonces era una nota solidaria, me lo marca Pablo Casabian, es una familia que vive en la cortada Mangrullo, que se le está por caer la vivienda, está toda socavada, se ve por el río, por problemas en el edificio, en la construcción de esa vivienda. Ahora, esto es en la cortada Mangrullo y la cortada Itatí, sinceramente conozco la cortada Mangrullo, entonces entramos a preguntar y hablando con la mujer, con la dueña de la vivienda, Alejandra se llama, dice vos llegás al puente y doblás a la izquierda, bueno cuando llegamos al puente ahí se nos aparece un muchacho, después fue ser un delincuente porque me quiso robar, como hacía calor, andábamos con los vidrios bajos, digo, este delincuente mete la cabeza adentro de la cabina del auto y me dice dame para una botella de vino, eran las cuatro y media de la tarde, le digo no, no tengo plata, cuando hago así me ve el celular en la mano, me dice bueno dame el celular y saco la mano y me manotea los anteojos, me quiere sacar los anteojos y ahí le meto un codazo y lo tiro y sale de la cabina del auto y se va, o sea, te digo que la sacamos barata porque la cortada Mangrullo es como una trampa, tiene entrada y no tiene salida, vos tenés que volver por la misma calle, y había gente pesada a esa hora de la tarde, pero la podemos contar, estábamos con Mariano, no, viste, el susto que te agarrá y el mal momento y después enterá tu familia y todo el trastorno que genera, hablábamos con Mariano, la próxima vez venimos con el comando, porque en definitiva Martín no pudimos hacer la nota, la mujer todavía me debe estar esperando, viste, porque era para ayudarle, una nota solidaria, a ver si le conseguíamos a través del noticiero y de la gente que ve Canal 4 una ayuda para conseguirle otra vivienda, que te digo que también se está moviendo el concejal Alberto Cortés, ya habló con Defensa Civil, para trasladarlo, porque puede suceder una catástrofe que se venga abajo toda la vivienda. Hay que abrir bien los ojos, por ejemplo, tengo entendido que a otro canal colega, en Barrio Las Flores, también se le acercaron varios delincuentes y pudieron escapar, o sea, hay lugares rojos, zonas rojas, que ya no se puede ir Martín, no se puede ir. Y en ese lugar, en la cortada Mangrullo, hace 6, 7 años atrás, me robaron. Yo ya, en esa época estaba en Canal 5 y fuimos a hacer una nota similar y nos robaron del móvil, del canal, dos celulares. ¿Cómo terminó la historia? Hasta tuvimos que ir a los tribunales. Ahí actuó el comando, llamamos al comando enseguida y pudimos recuperar los celulares.